Como lo ve sin duda alguna, este paseo peatonal que lleva el nombre de Digno García, artista al cual lo recordamos en la fecha a 31 años de su felicimiento. Contamos con la presencia en la tarde de hoy del señor Intendente Municipal de nuestra Ciudad de Luz, el doctor César Ramón Mesa Bría, como así también el señor Director de Cultura de la Municipalidad de Luz, que es el señor Liceo Maldonado. Nos acompaña igualmente el abogado Juan Bogado, Secretario General de la Municipalidad, como así también distinguidos artistas de nuestra ciudad y artistas quienes nos visitan en el día de hoy. El señor Osvaldo Orrego, presidente de la Asociación de Músicos Luqueños y sobrino de Digno García. Nos ha sido Orrego. Orrego entonces, presidente de la Asociación de Músicos Luqueños y reitero, sobrino de nuestro recordado artista Arigno García. También el señor Vidal Duarte, vicepresidente de la Asociación de Músicos Luqueños. El señor Aniano Leite, miembro de la Asociación de Músicos Luqueños. Asimismo, nos acompaña el doctor Julio Correa, director del Centro Cultural Departamental Julio Correa y por supuesto hijo del gran dramaturgo nacional Julio Correa. También nos sobra con su presencia en la tarde de hoy el destacado artista nacional Sexto Corbalán. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. También nos acompaña el señor Papi Villalba, secretario de Relaciones de la Asociación de Músicos Luqueños. Conocido, folclorista, locutor, don Papi Villalba. El destacado músico nacional, destacado músico luqueño, aunque me estaban comentando que no es luqueño de nacimiento, pero hace muchísimo tiempo que vive en Luque y es un luqueño por adopción. El músico Antonio Torales, 14 años que va y viene a Capón y es un luqueño más. También nos acompaña la señora supervisora de la educación media de la ciudad de Luque, la profesora Beatriz Arroda Martínez, bienvenida. Señora supervisora. Asimismo, los amigos y abigas que conforman el grupo Luque Biciclub. Muchísimas gracias a estos jóvenes quienes día a día están con este apasionante deporte, Luque Biciclub. A ellos también muchísimas gracias. Y bueno, a todos los presentes, cordial bienvenida a esta tardecita noche. Hoy reitero, 31 años del fallecimiento del gran Digno García, aquel que nació aquí en la ciudad de Luque, en Moracue, en el año 1919, que se inició en la música a los 12 años como cantante del conjunto de Julián Rejala. Se dedicó a la fabricación de arpa paraguaya y más tarde a la actividad profesional como intérprete y como compositor. Se le debe, sin duda alguna, la gran difusión del arpa paraguaya en diversos países americanos y europeos. Y para dar la palabra inicial, palabra de bienvenida a este acto, convoco por favor al señor director de Cultura de la Municipalidad de Luque, licenciado Liceo, mal donado ritero, para que nos dé las palabras de apertura a este importante acto. Muy buenas noches a todos, a todas. Un saludo cordial al señor intendente municipal, doctor César Mesabría, a la supervisora Beatriz Arrúa, al presidente de la Asociación de Músicos Ruqueños, a todos los artistas que hoy se hacen presentes, a rendir un homenaje justo y merecido a Mr. Cascar. Realmente, hoy la prensa local y la prensa nacional estuvo buscando información de este evento tan importante que estamos realizando en la plaza. Es, sin lugar a duda, uno de los más grandes artistas y artistas que hizo conocer este instrumento a nivel local y a nivel mundial. Recientemente, el señor intendente recibió a uno de los nietos, ¿verdad, doctor? Que vino a fabricar su guitarra aquí en la lutería Borta. Y realmente, este merecido homenaje, hoy, la Municipalidad de Luque, que está realizando para congratularnos con lo que nos dejó Digno García. Y si uno decía hoy, creo que estará contento y feliz reflejándose en estos jóvenes artistas que estamos teniendo en la Escuela Municipal de Arpa y Guitarra. ¿Por qué no decir aquí a los grandes artistas que viajan cuando quieren? Del Oriente al Occidente. Y luego de este festival, ya Miguel Ángel parte para el Oriente, ¿verdad? Entonces, muchos artistas luqueños que están sucediendo también ya a un Digno García. Ahora, el desafío de estos artistas es crear una obra como lo fue Mr. Cascado. Bueno, muy buenas noches para todos y los dejo con esa misión a nuestros grandes artistas a crear una obra como lo fue y lo es y lo sigue siendo Mr. Cascado. Muy buenas noches y a disfrutar de este merecido festival a Don Digno García. Muchísimas gracias, señor director de Cultura. Y queremos también compartir este momento con alguien que conoce mucho el folclore y, por supuesto, también sobre Digno García. Pero antes, quiero destacar la presencia de otro sobrino de Digno García, el doctor Apolonio Alarcón. Muchísimas gracias, doctor Alarcón, por acompañarnos a la tarde. Está por allá el doctor. También la señora... la doctora Beatriz Colmán, directora de Salubridad de la Municipalidad de LUC, como así también el presidente de los artesanos luqueños, el señor Mateo Medina. Y decía, quiero convocar ahora aquí para que nos brinde algunas palabras sobre Digno García y sobre las obras de Digno García. En nombre de la Asociación de Músicos Luqueños, el señor Papi Villalo. Adelante, papi, por favor. Antes de delictarnos las interpretaciones musicales que nos tienen preparados los jóvenes artistas. Muy buenas noches, paíso, paíso. En la durmina de aquí es por este Digno, porque en la hoja de Dúdita, el ángel del espíritu del Señor siempre oí. Te dirán, Digno de Llam, en Javier, en Moscú, en Chedera, en el progreso de Aime. Aparece y Digno García, y te dirán desde esta misma este día. En representación de la Asociación de Músicos de nuestra querida Ciudad de LUC, y en representación del Radio Nacional del Paraguay, Ayúdica, tú a la maiza, míchila, mí, porque ñañí era la Digno García de Ñáneco en Bata. Esta maeta, esta misa cuela, o ya poja, es cada uno, ya nacemos hoy posiblemente marcado la llavia cara, porque Digno García, a los siete años, ya oye, por una hija, oye, por una hija, yo describí, o por una hija, no, hoy. Aopilio, usted te dice, ya oye, por una hija, ponga acá. Aopilio, a Oye, a Gasset, a rey, va a ir, músico de siempre, hay boyajos. A donde voy a ir la guía de Alparada, entonces, a este que yo voy a ir a fabricar la guía de Alparada, vamos a recorrer el mundo. Digno García, hombre, tú a todo, neve, porque en este tiempo, Digno García participaba en los lunes folclóricos. Está en tiempo Digno García participaba en los lunes folclóricos. A ver, y las cosas se yo, pues, veo, acuérdese, de la Navidad, pero, oye, pero, donde vas, aquí, y, ya, a esa corteína se está con la guía. Así es, pero, pero, viste, ten donde rey, antes de mil años, 20K, porque ya, siempre, ya, veré, por las cuatro, cinco horas de diferencia. A, eh, Digno García, oja, sale a las doce, leí, familia, acuérdese. A, eh, el A کوahí, el cả oja, es una cosa de las tres dernier geográficas que dice, no, 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 pero, y, ya, va, y, la ventana, ves, oil ductú, no, 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 transferring it, a, anda, igual, va, y, ya, por día abajo el corazón en el sitio, tires, a la 폭o Commander del Aónimo Lake. A, ojo, ya, por día, que me vean sobre mi nostalgia. Ojo mega, la mayoría de los artistas o grabbajes o, mo, hice, eh, eh, otro nombre, o, ecoé, navidad triste. Navidad, la mando un día, los artistas, o la valla, no es la Navidad triste, ahora siempre lo voy a hacer, pero no quedaron las piezas domicilinas las heras, quedaron con mi nostalgia, por la nostalgia, el himno García, los convocados por patiáres. Ahora, representar en el Estado de Paraguay por varios años, hasta inclusive, de Guatán Andrés, el Papa, un interesado el sonido del árbol. También, el argentino García es importante. a los jóvenes en los escuelos están acá en la historia en los escuelos, músicos, artistas en los Francos y en los Jardales, en los escuelos, en los escuelos porque mucho que yo tengo que seguir porque yo tengo al ministro No, me tiene el ministerio y yo tengo que irse a los escuelos y yo tengo que irse a los escuelos y yo tengo que irse a los escuelos en los escuelos y y y superar y hay cual muchas de ellas miraron superando igual de artista nacional país y con el cual también saltaron supera Gracias por ver el video. 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 ¡Sipa! 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 Gracias por ver el video. 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 Son artistas luqueños, orgullo de toda una ciudad, orgullo de toda una república. Gracias igualmente a las chicas del valet municipal. Y con cascada, reitero, le ponemos el broche de oro a este encuentro. Gracias a todos estos muchachos y muchachas también, por supuesto, a Ana, Eduardo, Juan, Miguel, Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ulises, a Derlis, muchísimas gracias a Don Hilario por este encuentro, el homenaje a Digno García, en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, muchísimas gracias. Y por supuesto al señor Intendente Municipal, muchísimas gracias por esta iniciativa. En homenajear al señor Digno García, al señor Director de Cultura, muchísimas gracias, y por supuesto a todos ustedes, por compartir con nosotros esta tarde de homenaje a nuestro gran arpista, Don Digno García. Orgulloso de ser luqueño, orgulloso de pertenecer a esta tierra, área azul. Señoras y señores, buenas noches, muchísimas gracias, e igualmente gracias al señor Francisco Noré.